Hola, te hablas José Graxirena, creador de la plataforma ArtExpress, la única plataforma en la cual puedes crear leads en solamente 30 segundos. Y hoy quiero compartir contigo este video en donde pude entrevistar a uno de nuestros clientes. Y está súper interesante lo que él dice de la experiencia que está teniendo con la plataforma de ArtExpress. Pero no quiero contarte, vamos a pasar para el video para que tú veas qué fue lo que dijo el cliente sobre los resultados que está teniendo con ArtExpress. Cuéntanosle solamente el principio porque la idea es que tanto tú como tu asistente entren al sistema y ustedes mismos puedan sacarle mayor provecho. ¿Ya viste los resultados de David? Así tenemos muchísimos clientes teniendo buenos resultados y tú también puedes tener excelentes resultados. Ya no es necesario que estés tocando puertas todo el día, que estés haciendo las listas de amigos y familiares, que estés sentado 8 horas en una mesa en supermercados sin resultados.